Muy bien señores, regresamos, regresamos al programa 5 de la mañana con 17 minutos 5 y 17. El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del caso Lavallato, el Ministerio Público, fue operado de emergencia en una clínica local por apendicitis esta noche. Así lo confirmó el fiscal superior Rafael Vela, coordinador de dicho equipo, quien refirió que Pérez Gómez ya se encuentra recuperándose de la intervención. Vela Barba explicó que la cirugía de José Domingo Pérez fue de emergencia y no estaba programada, ya que su médico se encontraba de viaje. Confiamos en que él va a saber superar este trance y se va a recuperar, sentención. Esta es la hora, 5 de la mañana con 17 minutos.